Caso Eclipse. Vinculamos a tres personas por lavado de activos. Con base en los más de 20 elementos de convicción que presentamos, el juez de la causa dictó prisión preventiva para Ángel J.T., mientras que su hermano y su madre, también vinculados, recibieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la fiscal del caso. Durante la audiencia, explicamos cómo los hermanos crearon dos empresas con familiares procesadas en esta causa desde julio de 2024, supuestamente dedicadas a la transacción de remesas internacionales. Sin embargo, un reporte de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, reveló que el grupo habría recibido más de 9 millones de dólares entre el 2016 y 2023 en el Sistema Financiero Nacional. En la audiencia, presentamos videos de las cámaras de seguridad de la empresa Edgar F. Jacome y representaciones y servicios, SIA Limitada, en los que los procesados, que eran accionistas y miembros del directorio, intentaron ocultar y destruir documentos antes de los allanamientos ejecutados el 15 de julio de 2024, por la policía y fiscalía. También se exhibieron audios entre un familiar y de una de las procesadas, admitiendo la existencia de hechos fraudulentos y expresando temor de ser sancionadas por las autoridades. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!